¿Cuáles son los acuerdos que se dan aquí en Inglaterra? Bueno, es una demostración de la articulación que han tenido distintos organismos de gobierno. Estamos aquí con la Ministra de Salud Pública, también con la Directora de Zoonosis, Directora General del Ministerio, la Representante del INBA, la ha encargado la Gerente General del Plan Avanzar, que también se adhiere a este trabajo. Y esto se trata de una donación de un laboratorio privado de los collares repelentes del flebótomo que se le transmite, el mosquito que transmite la enfermedad de la heimaniasis, que afecta básicamente, visiblemente a los perros y que pone en riesgo, en función de la difusión de la picadura de este mosquito, puede afectar a los perros. Es una enfermedad muy compleja, muy difícil y que hace algunos años está instalada aquí en la región. No lo tenemos en todo el país, pero básicamente en Salto, en Bella Unión, algo en Paisandú, Artigas y Riberas, donde más se registra, es una enfermedad que no tiene cura en el perro y es una agonía muy lenta que muchas veces tiene que terminar en el sacrificio. Por lo tanto, en las zonas de contexto más crítico, venimos con esta donación que creo que va a ser muy importante a través de la Fundación Podestá, de la Facultad de Veterinaria, que está aquí su becano, el doctor José Piaggio. Y donde vamos a disponer de una donación de más de 30.000 collares, es una cifra muy importante, repelente para que en estas regiones de contexto y articulando entre los organismos que les mencioné, la entrega gratuita de este collar, que tiene su costo en el mercado, que en función de ese costo las personas normalmente no lo adquieren con la gestión de prioridad económica, pero que con eso estaremos evitando la difusión de la enfermedad y poniendo resguardo a la salud de las familias. Esto va perfectamente dentro del contexto de una sola salud, donde la enfermedad humana o la enfermedad de los animales confluyen en una sola estrategia para poder evitar la difusión y que muchos animales puedan enfermarse. Es una enfermedad muy dura, afecta al humano, pero en los perros, que es el vector principal que se ve afectado, no hay solución porque no tiene cura esta enfermedad. El animal termina muriendo con un padecimiento muy importante. Eso es proteger la vida.